Porque si le tienes en la prisión en Madrid, lógicamente estará más cerca de sus víctimas. Pero en segundo lugar, no hay ninguna ley donde ponga esto. Y el principio de legalidad es fundamental en estas cuestiones. Los jueces aquí hacen pura creación del derecho, absolutamente pura creación del derecho, cuando se hace referencia a los derechos fundamentales de las personas. Y una creación del derecho es precisamente decir esto, que no está previsto en ninguna norma, no está previsto en ninguna ley. Y además tiene un contenido que si no fuera por lo que realmente es, la verdad es que da risa. O sea, dices, pero ¿qué está diciendo un tribunal de este tipo? ¿Qué está diciendo la Audiencia Nacional? Por eso yo creo, antes de leer dos cosas para finalizar, yo creo que sería que uno de los puntos fundamentales, además de la reivindicación, diríamos, de los derechos de los internos y de las internas en prisión, está también pedir la eliminación de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional no puede ser un tribunal que esté juzgando de estas cuestiones. Las sentencias que dicta, la verdad es que esto no aguantaría, bueno, primero de derecho. Y no aguantaría, además, el examen de cualquier persona con sentido común, este tipo de afirmaciones. Y para no liarme, diríamos, y entonces extenderme más de lo debido, voy a concluir leyendo, aunque rápidamente, y espero que ágilmente, dos conclusiones sobre todo esto. Creo que la política penitenciaria del gobierno español está conculcando los derechos fundamentales de los presos y presas vascos. Y, en concreto, su derecho a la vida familiar, garantizado en la Constitución española, y que, de acuerdo con el presidente del Tribunal Constitucional, debía de ser concretado su contenido de conformidad con lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos hechos son especialmente graves al significar una ruptura de estas resoluciones con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, negando la existencia y perjudicando el proceso de configuración de un estándar de los derechos humanos de las personas en Europa y de los derechos humanos de los internos e internas en prisión. En este caso, el estándar a perseguir consiste en dignificar la vida de los presos y presas, no haciendo peor su condición, para lo que es fundamental que puedan seguir en relación con sus familiares, facilitando, de esta manera, la inserción social. Esta búsqueda de inserción es un principio característico de todos los sistemas penitenciarios europeos. La política penitenciaria que sigue el Estado español no encuentra ninguna justificación ni base, ni en la ley, ni justificación política de ningún tipo. Pronto, se han cumplido ya cinco años desde que ETA declaró unilateralmente el alto el fuego. El gobierno español no atiende a este hecho, que para él es como si no hubiera, se hubiera producido. Quizá pueda decirse que, al contrario, producido el alto el fuego, la política penitenciaria sigue siendo igual que la anterior, posiblemente en algunos casos más dura. Con algunas pocas excepciones, el Poder Judicial acompaña al gobierno en el mantenimiento de esta práctica de excepción, frente al colectivo de presos y presas vascas. Práctica de excepción que es acentuada o que se acentúa, como después nos contará Íñigo Irwin. La situación de los presos y presas vascos está provocando un agravamiento injusto e ilegal de las penas y de la forma en que se ejecutan, que afectan tanto a los presos y presas como a sus familiares. Es una reivindicación humanitaria y renunciable reclamar que los presos y presas vascos dejen de ser tratados de forma excepcional, con una aplicación de la legalidad forzada e intencionadamente contraria a sus derechos. Tal como ha señalado el propio Tribunal Europeo de Hechos Humanos, no es posible mantener a los presos a una distancia tal de sus familiares que las visitas se hagan en muchos casos imposibles, especialmente cuando se trata de personas mayores o de niños o niñas de corta edad. Es inhumano evitar la acumulación de condenas, y esto entra en lo que nos ha hablado Martín Pallín, cuando la mayoría de los presos y presas vascos tienen entre 40 y 70 años y han cumplido penas de prisión muy largas, superiores a los 20 años de prisión en muchos casos, y en muchos casos se han cumplido estas penas en otros estados europeos. La política gubernamental y judicial con los presos vascos no persigue la pacificación y, tal como he dicho, tampoco respeta el principio de legalidad. Es una política contraria a la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca. Esta política penitenciaria se alimenta del espíritu de venganza, jugando con los derechos humanos como instrumento de freno de un proceso de pacificación y de convivencia, proceso que quiere evitar su avance, el cual el gobierno español quiere evitar su avance. Cuanto mayor normalidad política exista en Euskal Herria, mayor posibilidad de que otros planteamientos políticos puedan ver la luz y puedan tener importantes desarrollos, y por tanto parece que esta utilización, o que la política penitenciaria se utiliza precisamente para evitar también esto último. Nada y gracias por vuestra atención. Vamos a tener poquito tiempo, pero recuerdo que existe la posibilidad de plantear preguntas a los intervinientes aquí, a los que están aquí en la mesa redonda, y que para eso tienen unas tarjetas, y ahí solo tienen que levantar la mano, y por ahí están los voluntarios para recogerlas, por ahí están levantando manos para luego poderlas plantear en cuanto acabe Inigo Iruín. Vamos a cerrar precisamente el recorrido por la política penitenciaria y los derechos de las personas presas con él. Abogado, licenciado en Derecho Penal y en Ciencias Empresariales. Voy a tratar de resumir su currículum complicado desde el punto de vista político. Fue miembro de la Mesa Nacional de Ribatasuna, senador parlamentario vasco en los 80, por Euskal Herria Rock en los 90, hasta principios del 2000. Volvió a la política dentro del grupo impulsor de Sortu, de cuyos estatutos fue redactor. Pero quizás, pese a este currículum, su actividad en el entorno de la izquierda berchale sea más significativa. Por eso está aquí desde el punto de vista jurídico, decía Joseba. Y es verdad, todo el mundo lo dice, que su prestigio, su valía está reconocida, a veces con la boca pequeña. Públicamente no lo dicen, pero por sus adversarios. Como abogado ha defendido a muchos militantes de ETA, miembros de la izquierda berchale, uno de los más conocidos de los últimos, Arnaldo Tegui. Nos propone aquí, para terminar, un enfoque complementario y también alternativo a lo que hemos escuchado hasta ahora. Frente a la reivindicación de otra política penitenciaria, sostiene que hay un problema de fondo, otro problema de fondo, y es la legislación de excepción concebida en una coyuntura de lucha de Armada de ETA, pero que, anacrónicamente, sigue en vigor todavía hoy, cinco años después del cese de la actividad armada. Como punto de inflexión estaría la Ley Orgánica 7.2003, la llamada del cumplimiento íntegro de penas. Y bien a decir eso, nos va a explicar que esa es la clave y no tanto la política penitenciaria de los diferentes gobiernos. Nah, duzunian? Bueno, a gátxalde on, sare elkarteari eskartzen diot bene-beneetan egindako konbidapena, Baina, batez ere, sare, zoriondu nahi dut, zoriondu nahi dut, ya no le hauek antolatzea gatik, traba eta oztopo guztien enganetik. Ni guztu dut, momento honetan, Euskal Presoen egorari buruz, ekarpen juridikoak, gaur inoiz, baino, beharrezkoak dira. Eta horregatik esitzaidan batere kostatu, zuen konbidapena onartzea, eta hemen horquitzea, beraz, milla esker eta zorionak. Bueno, son las ocho menos cuarto, los temas jurídicos son áridos, y me toca además a mí, no como a mis queridos compañeros de mesa, tocar un tema, sino tocar algo mucho más amplio, que es la legislación de excepción. Voy a intentar hacerlo de la manera más didáctica posible, de la manera lo más fluida posible, lo menos jurídico posible, y trataré de mantener la atención, para lo cual, bueno, también me va a servir de un powerpoint, y en fin, de algunos ejemplos y de algunas circunstancias muy de actualidad, y espero que, con todo ello, pues, mi intervención, que procuraré que se mantenga en los estrictos 20 minutos que me han ofrecido, pues, sea de interés para todos vosotros. Voy a hablar exclusivamente de la legislación de excepción en el Estado español, por tanto, me voy a referir a la situación de excepción que viven, pues creo que en este momento aproximadamente en torno a 275 presos, no voy a analizar la situación en el Estado francés. Me he tomado una licencia, así nada más empezar, y es que me pusieron como título legislación penal de excepción, legislación penitenciaria de excepción, perdón, y yo le he añadido ley orgánica 7 barra 2003. Le he añadido porque la legislación penitenciaria de excepción tiene nombre y apellido, y normalmente solemos hablar de la legislación penitenciaria de excepción, pero sin más, pero ¿eso qué es? ¿Dónde está? Bien, pues, el nombre y apellido, es decir, la madre, por decirlo de alguna manera, de la política penitenciaria de excepción, es la ley orgánica 7 barra 2003, de 30 de junio, que entró en vigor el día 2 de julio del año 2003. Bien, ese es, digamos, el tema central de mi exposición, pero previamente, toda la situación de excepción que viven los presos no se deriva exclusivamente de esta ley, hay otras situaciones. Resumidamente, y para el conjunto del colectivo, tomando al conjunto del colectivo, hay, digamos, dos cuestiones que afectan al conjunto del colectivo y que son excepcionales. La primera, la dispersión, ya la ha tratado Iñaki, y la segunda es su situación en el primer grado, o denominado régimen cerrado. Este primer grado conlleva, además, una serie de consecuencias, no las voy a analizar, porque, lógicamente, entonces no llenaría, no terminarían los 20 minutos. Es decir, la estancia o la clasificación en primer grado supone aislamiento, supone intervención de comunicaciones, supone no tener permisos ordinarios, porque solamente los permisos se dan cuando se está en segundo o tercer grado, y supone estar bajo un régimen FIES, que es, en fin, aquellos internos a los que se hace un especial seguimiento en las prisiones. Esta situación de primer grado están aproximadamente en el 90% de los presos y presas vascos. Aproximadamente en el 90%. Es decir, en la clasificación, digamos, más dura el régimen cerrado. Cuando, por ejemplo, os doy como referencia, a nivel del conjunto del Estado y todo lo que es la población penitenciaria, en el régimen cerrado solamente están el 1,6%. El 1,6% de la población penitenciaria, en el 90% de los presos y presas vascos están en esta situación. El régimen de tratamiento o clasificación en primer grado, las propias instrucciones de instituciones penitenciarias, se ha escrito una, la instrucción 9-2007, de instituciones penitenciarias, dice que tiene carácter excepcional y transitoriedad. Es decir, es algo muy excepcional y, además, tiene un carácter transitorio. Es decir, no puede permanecer de manera continuada un preso en régimen cerrado. Bien, aquí ocurre todo lo contrario. Es decir, en régimen cerrado están, desde que son condenados hasta el final. Cuando están en prisión provisional, se les aplica el artículo 10 de la ley general de penitenciaria, que es prácticamente lo mismo. Pues bien, fijaros yo, para explicar esta situación, lo que supone estar en primer grado y las dificultades que tienen los presos para pasar o ser clasificados en segundo y tercer grado, pues os voy a traer un caso que he tenido noticia de él la semana pasada, cuando estaba preparando esta charla. Es un... Es algo, digamos, más reciente no puede ser. La madre del preso me lo trajo el pasado jueves. Bien, este es un preso que está en primer grado desde que ingresó en prisión, que es en el año 2002. Es un preso que está gravemente enfermo. Está entre los 10 que están incluidos en la lista de presos muy graves con padecimientos incurables. Es un preso que ha cumplido las tres cuartas partes de la condena. Es un preso que está a más de 500 kilómetros de su domicilio. Es un preso que no tiene delitos de sangre. Bien, este preso solicitó el paso de primer a segundo grado. Progresión de primer grado a segundo grado. Lo solicitó en el mes de junio. Vista su situación, porque realmente está muy mal. La Junta de Tratamiento de la prisión informó favorablemente, por mayoría, es decir, no por unanimidad, pero por mayoría informa favorablemente que efectivamente debe ser clasificado en segundo grado. Bien, ¿cuál ha sido la contestación que ha dado instituciones penitenciarias a esta propuesta que ha hecho, no el preso, la propia Junta de Tratamiento de esa prisión propone a instituciones penitenciarias el pase a segundo grado? Bien, pues la contestación es que no. Y un argumento como este. leo literalmente. El propio hecho de acusar ahora este escrito, es decir, esta petición que hace el preso, es fruto de un nuevo servicio a la organización terrorista. Es decir, cuando el preso no solicita el cambio de grado, es porque su organización no le deja. Cuando solicita el cambio de grado, es porque está haciendo un servicio a la organización. Es decir, lógica absolutamente perversa, pero sobre todo inhumana. Bien, pues esto es de la semana pasada. Bien, pasemos... Bien, eso era, he reflejado digamos la situación global. El conjunto del colectivo tiene por un lado la dispersión y por otro lado la clasificación en primer grado. Pasemos ahora a las situaciones digamos penitenciarias individuales. Bien, las situaciones penitenciarias individuales pueden ser muy distintas en función de una serie de circunstancias. Por ejemplo, jurídico-penales. Bien, pues en función del delito y de la pena que se le ha impuesto según el código penal que se le ha aplicado. En función de si ha tenido o no condena en Francia, lo que ha explicado Martín Payín. O por razones personales. Es decir, razón de la edad, si es mayor o menor de 70 años o por razón de la salud, si está gravemente enfermo. Es decir, hay una serie de circunstancias de carácter jurídico-penal o de carácter personal que afectan o pueden afectar a la situación penitenciaria de cada uno de los presos. Bien, lo que ocurre es que esta situación que podemos calificar, digamos, que podía estar delimitada por esas circunstancias, ¿qué ocurre? Pues que se ve prácticamente homogeneizada, homogeneizada en gran parte precisamente por la existencia de la ley orgánica 7 barra 2003 a la que a continuación me voy a referir. Es decir, todos sabemos que había un código penal del año 1973 en donde había posibilidad de obtener redenciones, en donde había un límite máximo de cumplimiento de 30 años, donde la libertad condicional se obtenía prácticamente con la extinción de las terceras partes de la condena. Posteriormente se aprobó un código penal en el año 1995 en donde ya no cabían las redenciones, el límite máximo ya no solamente era de 30 sino que había 20, 25, 30 años y se establece un régimen especial que luego me voy a centrar en él pero que introduce un elemento que va a ser clave dentro de la ley orgánica 7 barra 2003 que es se va a cambiar el cómputo a la hora de determinar los beneficios penitenciarios y en vez de hacerlo sobre el límite máximo de la pena que se le imponga al preso se va a hacer sobre el total de las penas que se han impuesto en las sentencias. Lo explicaré luego con un ejemplo y lo vais a entender es mucho mejor. Pero bien lo que digo es que había un código penal de 1973 había un código penal perdón un código penal de 1995 pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que en los años 1998-2003 se produce una auténtica ofensiva legislativa por parte del gobierno Aznar en todo lo que son materia penal materia penitenciaria y en otros ámbitos que afectan digamos no solamente a los presos sino afecta al conjunto de izquierdas adversales y afecta pero básicamente al ámbito penal y penitenciario. En ese periodo 1998-2003 se aprueban una cascada de leyes no os he puesto todas he puesto algunas simplemente de ejemplo que pone de manifiesto como digo esta ofensiva del gobierno Aznar que tuvo la colaboración del Partido Socialista porque por ejemplo la ley orgánica 7-2003 es del gobierno Aznar pero se aprueba con el apoyo del Partido Socialista. Pues bien en esos periodos en ese periodo 1908-2003 se aprueba por ejemplo la ley la ley la ley orgánica 7-2000 de 22 de diciembre bueno pues ahí nace el terrorismo urbano el terrorismo individual el enaltecimiento de terrorismo se crea el juzgado central de menores se introduce un régimen especial para los menores en delitos de terrorismo etcétera o la ley 5-2003 que crea el juzgado central de vigilancia penitenciaria o también conocida la ley orgánica 6-2002 que es la ley de partidos políticos que trajo toda la ilegalización posterior de batasuna etcétera bien en ese marco global de legislación de excepción contra el terrorismo en diferentes ámbitos nace la ley orgánica 7-2003 de 30 de junio cuyo nombre ya lo dice todo de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y que como he dicho antes entra en vigor el 2 de julio del año 2003 pues bien ¿cuál es el contenido de esta ley? ¿cuál es su finalidad? lo voy a intentar decirlo con la mayor brevedad posible vamos a ver esta ley que es una ley que modifica muy pocos artículos esta es una ley que modifica 6 artículos en el código penal y un artículo la ley orgánica general penitenciaria simplemente sin embargo el efecto va a ser brutal el efecto va a ser brutal ¿por qué? porque va a crear un nuevo modelo de ejecución penitenciaria para los delitos de terrorismo va a cambiar el paradigma digamos de lo que es la ejecución penitenciaria en los delitos de terrorismo y va a llevar a cabo la quiebra de principios básicos de la ejecución penitenciaria como son el principio de humanidad de las penas el principio de reinserción social etcétera en definitiva ¿qué es lo que hace esta ley? instaura un derecho penitenciario del enemigo de la misma manera que en el ámbito sustantivo hay un derecho penal del enemigo y en el ámbito procesal hay un derecho procesal del enemigo ahora en el ámbito penitenciario también llega ese derecho del enemigo a través del derecho de esta ley orgánica 7-2003 esta ley ya sé que los juristas tenemos obligación no solamente de leernos los artículos también tenemos como muy bien ha dicho antes Martín la exposición de motivos ¿verdad? entonces la exposición de motivos de esta ley es clarísima nos dice exactamente qué es lo que busca y voy a hacer referencia a dos o tres cuestiones nos dice y estoy prácticamente leyendo literalmente lo que dice la exposición de motivos dice hay que poner fin a lo que es un ámbito de discrecionalidad para ir a un ámbito reglado es decir el legislador el PP en este caso los parlamentarios del PP no le gusta que los jueces de vigilancia penitenciaria tengan digamos un ámbito de discrecionalidad donde ellos puedan decidir sino que hay que ir a un ámbito reglado donde al juez de vigilancia penitenciaria prácticamente se le impone lo que tiene que hacer hay que establecer reglas dice hay que concretar la forma de cumplimiento ¿para qué? pues definitivamente para que se lleve a cabo el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas que según el legislador según el gobierno del PP no se estaba produciendo porque claro para el gobierno de Aznar en aquellos años el estar en tercer grado o estar en libertad condicional no es cumplir las penas las penas solamente se cumplen en la cárcel en prisión por eso dice íntegro y efectivo de las penas en prisión por tanto esas situaciones de semilibertad tercer grado o libertad libertad condicional no es cumplimiento de penas y hay que evitarlas esperemos cómo y hay que evitar la flexibilidad dice en el cumplimiento de las penas y en los beneficios penitenciarios porque se han convertido dice en instrumento de los terroristas fijaros a esto se le puede dar muchas vueltas pero yo simplemente le voy a dar una dice los beneficios penitenciarios se han convertido en instrumento de los terroristas que los terroristas utilizan en su beneficio para ser más literal vamos a ver aquí vamos a hablar sobre todo técnicamente no es un beneficio penitenciario pero para que me entendáis lo vamos a denominar así vamos a hablar de el tercer grado y la libertad condicional no son beneficios estrictamente en técnica jurídica no son beneficios penitenciarios para que nos entendamos tercer grado y libertad condicional dice la exposición de motivos la que justifica esta barbaridad que eso está siendo utilizado por los terroristas en su beneficio bien todos sabemos que precisamente lo que no han hecho los presos de ETA durante muchísimos años y hasta ahora que sí habría que decirlo es utilizar el tercer grado y la libertad condicional ¿por qué? porque es que no la solicitaban nunca han solicitado el cambio de grado nunca han solicitado la libertad condicional salvo supuestos muy excepcionales ¿qué instrumentalización se está haciendo de algo que no se usa? por tanto el argumento cae por su pie es decir en definitiva se crea un subsistema un subsistema penal de excepción en donde se redefine la ejecución de las penas y como he dicho antes en muy pocos artículos hay una gran transformación de lo que es la situación de los presos en la cárcel lo que importa como digo es en definitiva es el cumplimiento íntegro que en definitiva es la destrucción del penado aislarle de la sociedad el mayor tiempo posible utilizando una palabra más técnica la inocuización del penado bien dicho de otra manera para que me sigáis bueno procurando que me entendáis y sin utilizar y sin utilizar términos jurídicos que hacen difícil seguir ¿cuáles son las características básicas de esta ley de la 7.2003 ¿cómo la podríamos definir? pues bueno como digo no voy a utilizar términos jurídicos voy a utilizar palabras que todos entendemos cuatro venganza tiempo bloqueo y nuevas condiciones me explico venganza bien lo dijo Aznar lo dijo Aznar la frase que se pudran en las cárceles es decir síntesis perfecta de la apelación a sentimientos sociales de venganza más claro no se puede decir es decir y una concepción de lo que es la pena cara claramente vindicativa y claramente retributiva exclusivamente tiempo como he dicho antes hay una decisión política y en el nombre va de hacer efectivas largas condenas de prisión ¿qué se va a hacer para ello? para ello lo veremos se van a establecer unos periodos mínimos de cumplimiento unos periodos mínimos de cumplimiento que inicialmente eran preceptivos y que además eran irreversibles hubo alguno algún comentarista que cuando se debatió esta ley en el parlamento dijo que se legisló con el uso de una calculadora porque efectivamente lo que se trataba es de ver calcular como se hacía posible a través de periodos mínimos de tiempo que el preso permaneciera el mayor tiempo posible en prisión tiempo tercero bloqueo bloqueo ¿por qué? porque se trata no solo de dificultar no solo de dificultar esto ya he hecho algo no sé es que bueno es igual no sé si lo veis bloqueo no solamente se trata de de dificultar o retrasar sino de impedir el acceso al tercer grado y a la libertad condicional todo el grado me voy a estar refiriendo a eso tercer grado libertad condicional tercer grado es digamos situaciones de semilibertad libertad condicional situación de libertad por tanto se trata de bloquear esas dos posibilidades tercer grado y libertad condicional y por último nuevas condiciones nuevas condiciones ¿a qué me refiero? pues bien junto sí échame una vale gracias nuevas condiciones ¿me estoy refiriendo a qué? a que junto al abandono de la violencia como requisito se incluyen otros como son la delación o incluso exigencias de naturaleza ética de naturaleza moral o incluso de retratación ideológico-política bien pues esto es este es el contenido dicho con palabras fáciles de entender de esta ley venganza tiempo bloqueo nuevas condiciones pero tiene algo más y esto también es brutal ¿a quiénes se aplica? ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? hombre pues alguno puede pensar hombre eso será para los delitos más graves eso será para los asesinatos y para este tipo de delitos o los estragos con consecuencias o riesgo para la vida no no esta ley se aplica a todos los delitos de terrorismo y cuando digo a todos voy desde los más graves a los menos graves es decir por ejemplo un delito de enaltecimiento de terrorismo que antes estaba penado hasta dos años ahora hasta tres desde el 1 de julio de 2015 si te obligan a cumplir si cumples esa pena en prisión a ti también se te va a aplicar la 7 2003 porque se aplica a todos los delitos de terrorismo no hay distinción por razón de la gravedad a todos y mucho más grave todavía si no es poco lo que ya estamos diciendo es lo referido a la retroactividad la posible retroactividad de esta ley tiene una disposición transitoria única que realmente en fin yo creo que esto no resiste un debate jurídico pero es una disposición transitoria realmente muy preocupante como os he dicho esta ley entra en vigor el 2 de julio de 2003 en principio cabía pensar que una normativa desfavorable para los presos solamente sería aplicable a partir de su entrada en vigor es decir no hace falta ser jurista para esto pues bien tiene una disposición transitoria que dice lo siguiente será aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias tercer grado libertad condicional desde su entrada en vigor con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se está cumpliendo la pena es decir no importa cuando usted cometió el hecho delictivo no importa cuando usted ha sido condenado a usted también se le aplica con carácter retroactivo esta ley excepcional 7.2003 bien esto es muy preocupante como os podéis suponer porque luego a modo de conclusión lo diré bien por tanto como se resume con carácter retroactivo sin como se resume en laspace